Esta es la historia de Crispín Giles, narrada por Edgar en el poema Voy a extrañar la sombra, precioso poema. Crispín Giles vivía tranquilamente en su humilde puesto en las tierras de lo que hoy es el dique Casa de Piedra, y ante la inminente construcción del dique, don Crispín Giles debió abandonar su puesto, su hogar, y mudarse unos kilómetros al pueblo nuevo. El destierro no siempre está tan lejos, ¿no? Entonces charlaron un día Crispín Giles y Edgar, y Edgar le preguntó qué era lo que iba, cómo se sentía, si se sentía cómodo, qué iba a extrañar de su antiguo hogar, y Crispín Giles le respondió, voy a extrañar la sombra. Edgar escribió, bajo estas aguas yace un pequeño mundo, el mundo de Crispín Giles. Por eso mi obra se llama, bajo estas aguas, un mundo. Gracias. 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 Lo cierto es que había un país y para muchos una patria que en medio de tinieblas todavía desentume sus alas para emprender el vuelo más noble la esperanza. ¿Quién fue el jinete que no se apeara frente al boliche de luna clima? Posta y cobijo para el viajero, viejo boliche de luna clima. Gracias. 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 Sin embargo, yo creo, y esta es una idea muy poética, que cuando alguien ama de verdad, aunque ya no tenga cuerpo, busca la forma de volver a contactarse con la persona amar. Y de eso habla este hermoso poema de Edgar, que se llama Poema que no es mío. Gracias por ver. Ahí. He soñado un poema que no es mío, que no me pertenece. Y quiero transcribirlo antes que se me vuele, porque no sé si es pájaro, milano o mariposa. ¿De quién eran los versos? ¿Y estos versos de quién? De ella, sin duda alguna, aunque hablen de sucesos ocurridos después de que partió. Porque los veo de un color de su infancia y de la mía, que acá no se conoce. Campos de lino en flor. Ella escribió en mi sueño, nadie pida mayor explicación ni otras razones. Misterio tras misterio se despliega la vida y éste lo he develado. Es el amor que vuelve, noche a noche, a salvarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche del solo es terrible. Por algo, una vez Edgar escribió el bello verso, piedad al solitario. Durante el día, si estamos solos podemos hacer cosas, podemos pasear, podemos ir a mirar la tele, escuchar las noticias, putear al presidente, pasear, ir al supermercado, mirar los precios, volver a putear al presidente. En fin, nos podemos entretener, pero la noche es mucho más complicado. Si estamos solos, estamos solos, estamos solos con nosotros mismos. Pero, Edgar escribió también otro verso que a mí me encanta, que dice, me niego a todo a Dios. Y yo creo que cuando dormimos, viene, como dice este poema que voy a leer a continuación, viene la memoria de lo que hicimos. De nuestros afectos, de nuestros afectos, de nuestros afectos, de nuestros afectos, de lo que quisimos. Y sobre todo, si hemos sido personas que se han comportado de una forma razonable. No nos atormenta aquello que cometimos. Y esto, permítanme que haga esta pequeña digresión, que Galo me esté mirando con cara medio rara. Yo creo que Edgar dormía muy bien. Y esto lo digo porque yo no creo que ni los cobardes ni los traidores duerman bien. Y está muy bien recordar a Edgar como hombre de letras, como literato. Pero yo creo que también es tanto, tan importante recordarlo como esa persona, como ese hombre que jamás traicionó ni a sus vecinos, ni a sus coprovincianos, ni a sus compatriotas. Y que luchó, y que luchó siempre para dejarles a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y a todos sus compatriotas, y a todos sus vecinos, y a todos sus coprovincianos, una Argentina mejor. Yo creo que es el ejemplo de lo que decía Kant, que cada uno debe comportarse como para que su vida sea un ejemplo para los demás. Y para eso no se me ocurre mejor persona que la figura de Edgar Morisoli. Bien. Edgar escribe este poema cuando ya está solo, cuando ya no está Margarita. Y a mí me gusta pensar que cuando escribió este poema, fue la noche en la que intuyó que por esa noche iba a venir a visitarlo en el sueño Margarita, y que después iba a escribir en su sueño, como decía el poema que leí antes. Este poema se llama Llega la noche. Llega la noche. Llegan la soledad, los ecos distantes, El silencio, esa astral plenitud sobre mi patio, sobre mi corazón. Y la casa se apresta a la pausa nocturna. La casa, más que nunca, se torna entonces nido, cobijo, amparo. Baja sus persianas, entorna celosías, y cautamente enciende ciertas luces de guarda que velarán insomnes hasta que apunte el sol. Y como siempre, ya tendido en el lecho, el hombre se interroga de qué rumbo esta vuelta llegarán los recuerdos. Porque, sueño cerrado, vigilia o duerme vela, Hacia el hondo jagüel que es la conciencia de quien yace en lo oscuro, La memoria reclama su lugar, Rabdomante, con la vara de sauce o con el péndulo, Y en algún pliegue de la noche irrumpe, Con su carga de ausencias, de dicha o de ternura. En fin, llega la noche. Entre fragores y fervores, mana la vida su raudal, Fluyen la pena y la alegría, su palpitante memorial. Mientras la patria a la deriva, En que restinga encallará, Mones y favores. Toma mi copla, Toma mi copla, Toma mi copla y echa a andar, Entre fragores y fervores, El alma teje su cantar, Del uso fiel de la utopía, Saldrán las cebras que urdirán, Un poncho puyo que cobije, Contra pobreza y soledad. Contra pobreza y soledad. Entre fragores y fervores, De esta indioamérica ancestral, De heroicos pueblos y tiranos, De rebeliones y orfandad, Remonte el río de la vida, Hacia su prodigón tanar. Entre fragores y fervores, Mana la vida su raudal, Fluyen la pena y la alegría, Su palpitante memorial, Mientras la patria a la deriva, En que restinga encallará, Entre fervores y fragores. Toma mi copla. Toma mi copla. Toma mi copla, Y echa a andar. Toma mi copla, Y echa a andar. Toma mi copla y echa a andar Toma mi copla y echa a andar Por los ojos del viento Y ahora, sobre el final, habla otra vez la tierra Retoma la palabra esta madre que sueña noche a noche Bajo el rastro del choique O la ignia pupila ensangrentada del carancho del cielo Frutal vientre dorado de todos los otoños Sumido en la locura por el fuego inclemente Que arrasa el caldenar cada verano Madre para los vivos y los muertos Regazo para todos, reino olvidado, provincia o pedanía de universo La tierra me murmura, me solloza Me abraza para siempre, me aleluya Y me mira a los ojos largamente Por los ojos del viento Música Tanto vivir esta tierra, tanta quererla después Tanto volver de ser, tanto cantarla otra vez El hombre oculta su peña, por un orgullo, por un orgullo En cambio, solo diga el bien, nunca diga el de amor Lo que el alma tesora, jamás se pierde No volverá en trimavera, verde por verde De devolverme en sí, hay quien pudiera Compartir tu tibieza la noche entera Doradillo fue aquel sueño, que una escuadrera ganó Doradillo la tristeza, de cuando murió La vida irrumpe en la vida, con un niño una flor Un verso para la copla, o un jinguerito cantó Lo que el alma tesora, jamás se pierde Volverá en trimavera, verde por verde De devolverme en sí, hay quien pudiera Compartir tu tibieza la noche entera El árbol brotó sus yemas, y una bandada llegó Será verdad o mentira, que un gran cabeza visó Dos años abren en tijas, que solo se echa el amor Contra el tiempo y sus mudanzas, no hay carapal de perdón Lo que el alma tesora, jamás se pierde Volverá en trimaverme en sí, hay quien pudiera Compartir tu tibieza la noche entera Lo que el alma tesora, jamás se pierde Noble metal de la vida, el filón de la amistad Como leñal las alturas, jamás no lo encontrarás De copla traigo un rimeo, pero no todo es rimar Padre de la copla al pueblo, sabrá cuál es conservar Lo que el alma tesora, jamás no lo encontrarás Lo que el alma tesora, jamás se pierde Volverá en trimavera, verde por verde Verde por verde en sí, hay quien pudiera Compartir tu tibieza la noche entera Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!